Venga, vamos a platicar de lo nuestro. Estos amores van a gustar, creyentes, que tienen amado y otras leyes se venían. Amores sin medidas son parte de mi vida, difícil es vivir sin miedo de la luz. Esos ahora es el vestido del pasado, que sus caricias de la piel los han dejado. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. El corazón volvido, con más que la rebelidad, difícil es vivir sin recordar. Son las gotas de perfume de la vida, los animamos, nos queremos sin medida, y en sus brazos cuantos sueños crean y sabores. Esos son los amores, son momentos de tristeza y de alegría, el comienzo y el final de cada día. La llegada de amor va a despedir, esos amores, son momentos de tristeza y de alegría.